para ganar masa muscular hay que comer y en ocasiones hay que comer bastante y esto puede suponer un problema para aquellas personas a las que le cuesta ingerir todas las calorías proteínas carbohidratos y grasas que necesitan para recuperarse correctamente de los intensos entrenamientos necesarios para ese objetivo por tanto hay que buscar soluciones y vamos a ver una de ellas y es que una forma muy sencilla y práctica de agrupar una gran cantidad de calorías y nutrientes en una sola comida es en una sopa los que me conocéis de instagram y veis que las historias voy subiendo pues las comidas que voy haciendo ya os sonará esto de la sopa anabólica ya que le hemos demostrado en alguna ocasión también es algo que ha aplicado a muchos miembros de mi equipo que tenían esos problemas para alcanzar las calorías necesarias para lograr su superávit y la verdad que les ha venido bastante bien por eso hoy voy a subir esta sopa anabólica porque seguro que es de utilidad para muchas otras personas vamos a ver unas cantidades promedio evidentemente para una generalidad pero que cada uno debe adaptar a sus necesidades al final del vídeo os contaré un poquito el valor nutricional de esta sopa en función a los ingredientes y cantidades utilizados y algún otro detallito importante empezamos aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar y vamos a empezar por el caldo utilizando este de brick este de mercadona bajo en sal porque como vamos a utilizar jamón ya vamos a tener ahí un suficiente aporte de sal este tipo de caldos los podría encontrar prácticamente en cualquier supermercado de marca blanca de marca comercial y suelen ser todos bastante similares a nivel energético no nos va a aportar prácticamente nada y a nivel de ingredientes bastante sencillo como veis agua pollo aromas naturales almidón hortaliza sal y especias simplemente lo utilizaremos como base de nuestra sopa y vamos a utilizar medio litro vale como suelen venir en envase de un litro pues medio envase vamos a utilizar para nuestra sopa después como principal fuente de proteínas vamos a utilizar 100 gramos de pechuga de pollo que vamos a cortar en daditos después como principal fuente de carbohidratos vamos a utilizar 80 gramos de esta pasta integral esta es de mercadona pero igualmente podéis utilizar por ejemplo fideos arroz en fin el carbohidrato que prefieras y que evidentemente encaje bien con el concepto de la sopa después vamos a utilizar los garbanzos cocidos que vienen en estos tarritos de cristal nos va a aportar tanto una pequeña cantidad de carbohidratos como de proteínas y vamos a utilizar 100 gramos de este producto escurrido vale prácticamente medio bote de estos pequeñitos también otro aporte de proteínas importante que vamos a utilizar es el jamón en taquitos vamos a utilizar 30 gramos lo cual nos va a aportar prácticamente unos 10 gramos de proteínas por tanto otro importante aporte de proteínas para nuestra sopa también vamos a utilizar un huevo que hemos cocido previamente y por supuesto proteína de altísima calidad y también grasa porque por supuesto vamos a aprovechar la yema utilizando el huevo entero y por último para darle un toque crujiente que a mí me gusta mucho y aparte otro aporte de carbohidratos vamos a utilizar unos 30 gramos de estos picatostes de pan tostados estos son de mercadonas y es importante que sean tostados porque también podemos encontrar los que vienen fritos que vienen con aceite de girasol y que tienen un aporte energético mucho más elevado y un aporte de grasas también bastante más elevado así que no confundamos los tostados que son algo más interesante para nuestra alimentación que los fritos así que vamos a ver qué hacemos con todos estos ingredientes lo primero que vamos a hacer es poner el medio litro de caldo a hervir en una olla y ahora ya como esté hirviendo vamos a poner un fuego medio y vamos a echar los 100 gramos de pollo y vamos a programar 10 minutos cuando hayan pasado 4 minutos vamos a introducir ya los 80 gramos de pasta y también los 100 gramos de garbanzos para que vayan cogiendo un poquito de sabor en este punto para que podamos subir un poquito más la temperatura vamos a darle un poquito más de potencia cuando ya haya vuelto a hervir pues volvemos a un fuego medio y ya dejamos que se haga la sopa removiendo de vez en cuando y cuando ya hayan terminado esos 10 minutos a mí me gusta incorporar el jamón al final o sea echamos los 30 gramos de jamón en taquitos después servimos ya la sopa en un plato como veis queda bastante a ras y añadimos el huevo cocido y los picatostes de pan tostados y ya tenemos lista nuestra contundente y nutritiva sopa anabólica aquí tenéis el valor nutricional de la sopa con las cantidades que hemos utilizado como dije al principio son cantidades que tenemos que ir adaptando en función a nuestros requerimientos a nuestras necesidades al resto de comidas que hagamos a lo largo del día por ejemplo si no te hace falta tanta proteína podemos utilizar menos pollo podemos quitar el jamón si te hacen falta más carbohidratos podemos utilizar un poquito más de pasta en definitiva podemos ir amoldándolo en función a esos requerimientos también hay una versión más sencilla que yo también utilizado bastante como comida post entreno y es utilizando únicamente el caldo arroz fideos u otra pasta en este caso no integral porque me interesa algo que tenga la digestión lo más rápida posible que no me cause ningún tipo de problema digestivo y el pollo y es una forma muy sencilla de ingerir proteínas y carbohidratos a nivel post entreno así que otro recurso que tenemos a nuestra disposición en la variedad y flexibilidad que debe ser nuestra dieta así que eso ha sido todo como veis no es un plato muy estético pero aquí no se busca la estética se busca la efectividad y efectivo sí que es así que yo voy a tomar la sopa antes de que se fríe y espero que os haya gustado un abrazo